Como el Hulk que te decían, güey. De las palaquitas. Está chido. Ay, no, parece que se me está chaqueteando. Está bueno. Estás viendo Juguetes Olvidados. Rescatadores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Juguetes Olvidados. El día de hoy venimos a recorrer un tianguis totalmente nuevo. Es el tianguis del Estadio Nesa. Es un tianguis que me lo han recomendado bastante. Y el día de hoy no lo voy a recorrer solo. Mi querido Vago Rico viene con nosotros el día de hoy. Güey, ¿qué nos puedes contar de este tianguis que tú sí lo has recorrido varias veces? Pues está justamente cerca de lo que es el Estadio Nesa y la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. O también conocida como el UTN. Como referencias para que sepan, los días jueves, familiar, hay zona de chácheras. Y zona de tianguis comercial que es verdura, víveres para el día a día. Pues vamos en busca de algunos Juguetes Olvidados para restaurar y pues a darle una segunda oportunidad. Acompáñanos, vénganse. Vas a ver que sí van a salir. Hemos llegado aquí a uno de los puestos que me recomendó el Vago. Y Brutus, el guardián, es el que nos llamó la atención. Chéquense nada más. Para todos esos niños noventeros, ¿no, carnal? Sí. ¿Y esos qué es lo que le tienes que checar para más o menos orientarte? Uno que sea nuevo, por decir yo, que no lo tuve y no lo ubico bien. ¿Qué me debería de fijar, Gano? Las pipas, le hacen falta muchas veces, por ejemplo, los dientes, la mandíbula. Esta sí la trae. Ok. Luego están siempre craqueados aquí de los tapones. Ajá, de los rines. Y pues luego también salen sin la correa, sin la cadena. La cadena, obviamente, cuando la jalas es lo que hace que abra y cierre la boca. ¿Esa es su cadena como tal legítima? La original, sí. Y obviamente con esto lo jalabas y ya. Ah, se abrió la boca. ¡Ah, qué chido! Sí, se anda jalando. ¡Oh, qué genial! Estos, luego, muchas veces, güey, ahorita con el sol, se les enchoca la mandíbula así. Como si andaban trabados, güey. ¿En cuánto anda el Brutus? En $2.50. Entonces ya reparamos uno para el canal. De hecho, ese güey se lo regalé a Ariel, güey. Sí, es donde sacaron el tema de lo de las pipas que... Que se puede manejar la reproducción, ¿no? Ajá. Este viene más entero, pero mira lo que te decía. La mayoría de los tapones siempre vienen... Rotos, estrellados. Pero también cuestiones de los stickers, ¿no? Pero pues como niño, pues es lo que más te da tentación siempre, güey, quitarle. ¿No? Qué loco. También otro de los que me lateó, chéganse nada más. El Freezer, este es walkie-talkie. Lástima que le hace falta la... Ah, la colita. ¿Cómo le hago? Este viene con el Goku. ¿En cuánto está este, el Yoshi? Ese sí que crees que lo estoy en esta guardo para completarlo. Ando buscando lo que es el... ¿La cabeza? La cabeza del duñeto. ¿A qué? Pues estos los ocupan para hacer los... Este... Juegos del globo. Ajá. Le ponen el alfilero aquí, el clavito. Y atrás le ponen globos. Y sí he visto que en la mayoría de las plazas los ponen para que los niños estén jugando y a reventar los globos. Oye, güey, pero ya vi algo, mira, chécate esto. Complétalo con... A complétalo con este, güey. ¿Está bien, no? No, manches. Ni lo que es verde, güey. Tiene que quedar puro modo, güey. Ya lo hicimos, güey. O sea, sí, el puro coche, ¿cuánto lo darías? Ah, es eso lo que te digo, güey. De que lo quiero completar. Ah, sí, es ok. No lo quieres venderte, güey. De que la cabeza es el control. Ajá. Bueno, ya sí. Jajaja. Güey, lo... Puedes hacer de varios personajes, güey. Es mi dúo. El de la pantera creo que le queda un poquito mejor. El que está ahí. El de la pantera rosa, güey. No, manches, güey. ¿Este es de Years of War? Es el capitán. Ese güey lo matan, si no me equivoco, en el 3. Ok. Years 3. Y vean. El Snake. El Snake, está muy chido. Güey, ese es su cajita. Ay, exacto. Nada más asomándose. ¿Cómo nunca lo encontraban, no? Siempre se escondían la cajita y nada más volteaban. Sí. Pero no, nunca daban con él. Mucho, mucho, mucho. De ese, este... Del demo, güey. Que venían en el... Yo nada más jugué el demo, güey. Nunca tuve el juego, güey. Y al final te acuerdas que terminamos la misión y te ibas por un ducto, güey. ¿Este cuánto lo tienes? ¿El Snake? Te lo dejaría 3.9 para ti. ¿Y el Lears? Ese, ¿en cuánto? 400. Este está bueno, güey. Y digo, no sé si se han dado cuenta que la mayoría de los juguetes de videojuegos vienen bien hechos, güey. La neta. Sí. Tienen muchísima mejor calidad. ¿El de Zoid, ¿en cuánto está? Te lo dejo aquí para ti, güey. ¿Ese que le hace falta a la cúpula? Lo que es el rabito y la parte de aquí de frente. Sí, no está, ¿no? Sí, es la cápsula, la cúpula y la colita. Está bien chida, ¿eh? Ahora para Día de Muertitos. Es que de hecho es lo que más va a salir en esta búsqueda, güey, ¿no? Sí. Todos los disfraces, máscaras. Las calavecitas para pedir calaverita. Ahí están las de Mario Bros, la de Darth Vader. Es que esta me gustó, la del T-800, pero dice que sí está jalando, güey. Está bonita. Y ahí se tiene modulador de voz, güey. Sí. Y el micrófono está en la parte de acá adentro. ¿Sabes cuáles también traen así como esta? La de Bumblebee. Transformers. Optimus y Bumblebee. Y la de Batman, güey. También la de Batman. ¿Batman también hay? Sí. Esta está en 350, ¿va? Ajá, sí. 350. Güey, el llavero de Megaman. Ah, sí, es cierto. Ya reparé uno, güey. Ah, es cierto, un azulito, ¿no? En Megaman normal. Y aparte, para que no quedara así como llavero, güey, lo puse en una basecita. O sea, lo viste, como pose dinámica. Sí. ¿Este cuánto está, el llaverito? ¿Ya cuánto está? Ah, el Sport Billy. ¿Me creerás que esos yo nunca los conocí, güey? ¿No? No, pero seguido los veo, pero sin pintar. Es como setentero, güey. A mí los es 77. Por eso no me tocó, güey. De este bien buen está el futbolista, el tenista. El basquetbolista, el corredor. O sea, todos los deportes. Sí. Sí, sabía de todas este, güey. Órale. De hecho, mi carnal el Uber tenía una, una, este, una cobija, güey. ¿De Sport Billy? De Sport Billy, güey. Órale. Y así salían, güey. Ah, así es como los he visto yo. El monocromático. Sin pintar, exacto. Así es como los he visto. Y venían en un blistercito, ¿no los has visto en blistercito? Ahora, ya salieron también en bootleg. Vienen en bootleg igual monocromático en color. Pero es rígido. Estos todavía siguen siendo gomitos. Chequense, banda, lo que acabamos de encontrar. Un tazo dorado. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo chido? Todo chido, todo tranquilo. Es un tazazo dorado. ¿Ya cómo el soli? Estamos pidiendo 100 pesitos. ¿100 baritos? Ay, güey. Este se puede reparar. Es electrónico. Ya saben que yo ando buscando juguetes electrónicos para darles una segunda oportunidad. Ahí trae toda la corrosión y el óxido de las pilas. Entonces, esto no va a permitir que llegue la corriente completamente al juguete. Entonces, muy probablemente no esté jalando. ¿Este qué onda? ¿Cómo lo encontraste? ¿Dónde lo rescataste? En la mañana llegaron a la tarde y ahí lo traían. Yo lo rescaté, lo compré y pensaba hacer lo mismo, checarlo. Pero, pues, si ya te lo vas a llevar, pues, ahora sí que te toca hacer la chamba. Para la banda que no se sabe, nosotros reparamos los juguetes y le damos una segunda oportunidad. Lo vamos a lavar y, pues, vamos a limpiarle todo eso. Muchas gracias, güey. La neta está muy bonito. Nunca lo he visto como jala, no sé ni lo que hace, pero es la magia de los juguetes. Yo, de hecho, yo es el primero que encuentro así. O sea, he encontrado peluches, pero así con movimientos, no. Entonces, fue lo que me llamó la atención, o sea, el de ver qué movimientos hace. Ahorita avientas el video para que veas cómo quedó. Soy muy seguro que va a jalar. Sí, la neta. ¿Esta pista de dónde es? Esta pista es uno de los Michael Machines, de los carritos pequeñitos. Lógico, está incompleta, le faltan piezas. Le faltan piezas de estas para conectar esto. Es lo que le falta, pero el círculo está completo. O sea, pero así sí jala. Sí, 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 o sea, sí todo tiene movimiento. Y es que tiene varias funciones, tiene varias funciones. Es como una serpiente, una cobra, ¿no? Sí, 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 es igual. ¿Ese en cuánto la estás dando? En 100 pesos igual. Ahí hay dos gárgolas, güey. ¿Allí en la qué idea cómo están? La azulita y la verde. Siempre les hace falta la pechera, la cola y el arma, ¿no? Traen como un hecha, ¿no? Y te das cuenta que son las buenas porque sí traen un tornillo. Salieron apenas unas nuevas, güey, que ya no traen tornillo. Ya es de nada más de poste. A ver, echan la otra, güey. Uy, acá está. Ahí está, güey. Hay unas gárgolas que traen las alas de Batman, güey. No manches, esas no las he visto. Yo tengo la mía traslúcida y el arcoiris de esas, ¿te acuerdas? Sí, no, la traslúcida es una joyita y caras que andan ya esas benditas gárgolas, güey. Gracias, carnal. Ay, güey, piso muy bien. Ay, la colota, güey. Ah, está bien chido, güey. Sí está bueno. ¿Puede este que es de Imagine X? Sí. Sí, hay de arrojar misiles. Aquí se ve. No manches, voy a descender los ojos. Sí está jalando, digo, nos acaban de comentar que sí está jalando. Ahí va arriba el Green Ranger. Ajá. Y hacer los movimientos y de cuando haces esto, ¿ya viste? Sí, cuando giras al personaje, ¿no? Ajá. Ha de arrojar ahí los misiles, güey. No manches, está chido. 200 varitos, güey. Y la nota en la escala está buena. Ahí con tus Pago Rangers enfrente yo creo ya da una escala bonita. Está chido. Y lo que les estábamos comentando al principio del video, que ahorita es temporada que empiezan a sacar todos los trajes, ¿no, güey? ¿Ya viste qué trajes es ese, güey? A ver si te acuerdas de la película que salió. Ah, pues la de... es que no me acuerdo de cómo se llama el niñito, güey, pero... Del niñito güerito que adopta, güey. Ajá. Sí, sí, sí. Del diablito, güey. Ahí está el del Spider-Man. Venom. Aquí está Supergirl. Hay de todo. Ya sabes que estas temporadas está bueno para venirte a surtir todavía porque todavía están baratos los disfraces, güey. Y pasando temporada, fuf, igual bajan de precio. O sea, hay que sacarlos, güey. Ahorita es tiempo, ¿no? Sí. ¿A qué hora se tiene que venir la banda? ¿Tú qué andas como más acostumbrado a tus rumbos? 7, 8 de la mañana ya estar aquí empezando a chicharear porque a esa hora ya están puestos la mayoría. Y ir de salida a casi 11, 12 de la mañana. Es buen horario para venir aquí al Tianguis. Pues, mucha banda es trempanera, ¿no, güey? Sí. Si vienes entre 7, 8 de la mañana, todavía agarras muchas cosas en los puestos. Y si vienes después de esa hora, ya muchos compraron y ya los vas a encontrar. Lo que pudiste haber comprado acá bien barato, ya lo encuentras en otro puesto. A lo mejor aquí te lo vendían 10 pesos, acá ya lo encuentras en 20, 25. O sea, al doble, dobletadito. Escuchen lo que está diciendo porque, pues, igual hay mucha banda que se puede sacar el rayón, güey. Pero en juguetes que les late, digo, yo como siempre vengo a buscar juguetes para restaurar, güey. Pues, la neta, es que son los que nadie quiere y siempre están ahí, ¿no? Y no solo en juguetes. Si pueden ver, igual ropita de paca, tenis, de todo, de todo un poco hay. Y ahorita le está dando la banda ahí a la ropa, güey. Y hay aquí desde un pesito, güey. Ropita de un pesito, güey. Obviamente, pues, ya dependiendo qué ropita sea la que vayan a comprar, pero hay de todo, de todo. Y muy barato ese tianguis, la verdad. ¿En cuánto tiene los dulceros de los M&M's, jefe? Esos desde el día 70. Ah, bueno, ya venía roto. Este está un poquito más entero, pero le hace falta la mano. Qué mala onda. ¿Y esta de Buzz Lightyear? Este es 150. ¿Esta está buena ahorita para los trajes, no güey? Ajá, es para los morrillos. Se lo ponen, mira, aquí llegan los hombros. Y tiene, pues, igual la función como si fuera la mochila de Buzz. Para subir y bajar. Este ya está, bajas el. Está chidito. Tiene electrónicos también de sonidos. Tiene los sonidos del de Buzz de... Soy Buzz, la gente, el comando, usted la... Este también es de Imaginext, ¿no? Imaginext, ajá. Aquí pones a los... A los tripulantes, güey, a los Power Rangers. Sí, y aquí adentro también. No sé si con este se abra. Ah, sí, mira, con este cuando le girabas se debía de abrir. Ajá. Y aquí ya los ponías. El Johnny Storm, güey. En la aparición de Deadpool, ¿no? Dale. Que nadie se la esperaba. Está bueno este. Y acá está la mole, pero le hace falta la cara. Pero ese no tiene la cara. Ya, guap, ya. Este es de... 60. Pero no trae la cara, ¿va? No. Es que se la traen de... Como de silicón y se le desbarata con el movimiento. Como son de movimiento, se desbarata. Pero trae el sonido, güey. Ah, pues mira. Como el Hulk que te decía, güey. De las palaquitas. Está chido. Ay, no, parece que se me está en chaquetito. Está bueno. Se debe sacarle mole. Ay, que sacarle mole. Se debe sacarle mole. A la piedra. Le hace falta la tapa, ¿y qué más? Y el control, güey. Del buen Mikey. Está bonita, güey. Ese gira, ¿no? Sí. Cuando iba avanzando, así esto. Y era para dar la vuelta, güey. Se pone locochón. Está chido. Los centros bonitos está bien, güey, pero... ¿Cómo sabes de cuántos? ¿No dice de cuántos megahertz es el control? No, güey. ¿O si es especial tú que lo tuviste? Es especial, güey. Es como el tipo recoché, güey. Nada más tiene las dos palanquitas para adelante, güey. Lástima. Pásame este, ¿no? Al... ¿El Chief Hazard? Al Chief Hazard. Aquí está, mira. ¿Este qué hace, güey? Hace el mecanismo de movimiento y sonido. También acá, picándole. Ok, pero este sí jala, ¿no? Ajá, dijo que sí está jalando. No manches. Este yo traigo unas ganas de reparar uno. ¿Uno de estos? Sí, güey. Está muy chido. Y hay otra versión todavía más grande, que es como tipo Mag Steel. Que igual es ropa de tela, tipo de articulaciones, así como el Mag Steel. Ajá, es muy parecido. Y esa pieza es rara de verla. O sea, de hecho, la vi en el bordo. Ajá. Y un seguidor, luego, luego, en cuanto la vio de Tijuana, vámonos. 700 pesos, güey. Cuando anda entre los 800 a los 1,500. O sea, fue buen precio, ¿no? Sí. El Rex, siempre anda mal del cable, güey. También le truenan las patitas, güey, con este salto. Siempre, siempre, siempre. O sea, tiene mecanismo de brinco. Ah, y es electrónico. Sí, pues es el Mag Steel que tiene tres pasos. El ataque, el de sigil, bueno, el de alerta y el como donde anda como buscando, güey. También este de Voltron. Imagínate, y salió en cajita, güey. El Tamagotchi de alto litro. Ok. Acierto es de Star Wars. Pero este me dijo que no jalaba. Y es de Mandai, güey. Entonces, este es... ¿Y cuánto lo tiene? En 100 maritos. Ah, está bien. Pásame a la gomita, ¿no? ¿Es de vinil o qué? Sí, era de vinil. Ah, está bonita. Está bonita. Está bonita. Está bonita. ¿Este cuánto está el Magui? 1,300. Ahí está. Había una que era peruana, ¿no? Sí, la peruana. La copia. Es la réplica de la peruana. No manches. Lástima, aquí ya se le cayó toda la pintura, güey. Este hicieron a Tigro. Llaga. Llaga. Varios, ¿no? Ajá. Con la misma cabeza. El otro, el azulito, ¿cómo se llama? Venían bien caras al principio, ¿te acuerdas? Ajá. La radio. Y viene hasta en la bolsita original. Las baterías, güey. Es lo que estoy viendo que está también ahí completo. Y la lata viene cuidadita, güey. Estos son los audífonos que te daban en la terminal de autobuses, güey. Ah, en los autobuses y en los aviones que también era el genérico. Que nada más te duraban un viaje y se reventaban. ¿Abogado legal? Ah, sí. ¿Este cuánto está? En 300. Y las salas son glow, güey. Es lo que estoy viendo por este tipo de tono, güey. Ah. Esto es un trabajo para... Júgate, soy yo. Licenciado. Júgate, soy yo. Sí. A ver, ¿cómo te dije que se reparaban estos, güey? Que le tienes que hacer el barreno, un pasadito, y le tienes que poner la ladarilla o un alambrito para darle un poste. Con... Ese día banda me dice... Y con razón no sacas tus restauraciones, güey. Ay, ay, ay. Pues me voy a llevar este, güey. Para reparar este me dijo que no jalaba, güey. Entonces... Me lo voy a llevar para restauración. ¿Cómo te llamas? Este, muchas gracias. Ah, muchas gracias. La neta, te sigo desde cuándo. Ah, muchas gracias. Dígame, compa, pues vamos a buscar algo. Porque realmente yo vengo a chacharear, realmente lo sé, aquí para... ¿Y qué chachareas normalmente? Ah, realmente que soy más de perinatal, pero casi ya voy a Rock Show para, pues, recelar multis y todo eso. Muy lento. Este, y McFarlane. Entonces, sí, eran... Ah, o sea, colecciones McFarlane, como más recientón. Ay, gracias, güey. Cuídate mucho, carnal. Bueno, llegamos aquí al puesto de Ulises de... Solo es uno más. El cochecito de Sonrix. Este, si no mal recuerdo, son 10. Yo tuve el rosa y uno verde agua. Y como te comentaba hace ratito, los difíciles son los de... Bueno, para mí, son los de Fórmula 1, güey. Porque siempre salen con las llantas chuecas, güey. Y fíjate que no he visto esos de Fórmula 1, güey. Están chidos. Estos sí, pero los de Fórmula no, güey. El... Truquini, güey. Truquini, güey. Así decían que en España, ¿o qué? Ajá, que los rescatadores nos dejen y vas a ver, güey. Cómo sí se llamaba. Truquini, ¿es tú tu hermano, güey? Te va a comentar. ¿Cómo no sabías, Edgar? No, es... Venían todo por separado, ¿no? Bueno, te salía todo por separado. Tienes que comprar una cajita para el pecho. ¿Qué le falta, güey? ¿El sombrero y un reloj? Sí, el sombrero y un reloj. ¿Esta sí cómo está, hermano? ¿En cuánto está? Siete varitos, ese lo tengo. Nada más sobre el sombrero. Ajá. ¿Le falta y al reloj? ¿El reloj de Goofy? Cinientos. Cinientos, güey. Cinientos, güey. Está bonito, ¿eh? Bueno, para reparar. Está bonito. Es el detalle que nos comenta. Es que a la hora de contestar, cuando tú quitas esto, debe de levantar. Y le falta esa acción, güey. Se ha quedado el mecanismo. Y debe de abrir los ojos. Ese mecanismo le falla. Es que tiene que llegar hasta arriba, güey, para levantar los ojos. ¿Este? Ya se fue. ¿Ya se fue? Ya se vendió por internet. Ay, güey, pero este es de plástico soplado, ¿no? Sí, los viejitos de antaño. Yo reparé a una banda que le cambié el dedo y le puse los ojos. Y esa es la versión bootleg de ese, güey. No manches, corazón, ese me hizo raro, güey. Pero para hacer bootleg, fíjate el diseño que tiene. Sí, está bien hecho. Sí, está bien detallado. Mira, para mi carnal el Uber. De Reino Aventura. El llaverito de Cornelio. ¿Este en cuánto está acá, no? En 20 pesitos. 20 pesitos. Vámonos para su colección. Me voy a llevar, yo, güey. Es este pin de gigante. Porque hace años yo, bueno, compramos un Batman que ya te enseñé ahí en la colección. Ya lo logré restaurarlo completo. Y lo agarra mi jefa, me dice, trae una sudorota de mi jefa, güey. Me dice, llévatelo. Ahorita lo pagamos. Me lo he hecho bien chingón a la sudadera, a la bolsa, güey. Ya veníamos por el puente del Salado, güey. En el gigante lo compramos. Y ya me dice, oye, ya ni te trajiste tu Batman. Y yo bien chingón, güey. Lo saco de la bolsa. Y me dice, tonto, ¿cómo no lo pagas? Madrazo que me da, güey. Nos regresamos. Lo fuimos a pagar. Y la cajera dice, ya se lo hubieran llevado. Ya no nos dimos cuenta que se lo habían llevado. Ya hubiera sido gratis. Pero pues son los valores que se encontró, güey. Y a mi jefa dice, no, ¿cómo no? Tenemos que venir porque si no él se va a acostumbrar y va a decir, ah, pues está fácil, nada más agarro me lo eche y nadie me va a decir nada. Entonces, ahí el detallito, chavos. Por eso es que me latió para tenerlo ahí en display con ese Batmancito para el recuerdo. Colaborador del mes gigante. Otra cosa que hay que comentar, ya gigante ya no existe, güey. Exacto. Entonces ya también queda para el recuerdo, güey. Es una jalea que me voy a llevar, güey. Ay, ¿yo te la agarraste, maldito? Me la regaló, güey. Ah, yo te iba a decir. ¿Cómo viniste, viejo? Viejo bandido. Viejo bandido. No manches. Esas cómo me gustaban. Esas son chidas. Salían en algunas cajitas Sunrix, pero no me acuerdo en cuáles eran las que venían. Pues es que de hecho venían en cualquiera, güey. De hecho, atrás de las cajas de Sunrix viene una... La leyenda de lo que trae. Una lista grande y te puede salir cualquiera de esas, güey. Pero no me acuerdo, o sea, en cuáles yo me acuerdo que las... Creo eran las patinetas de los Animaniacs. Ajá. Creo que ahí venían. No es en cajita, cajita, literal, porque los tubos ya estaban distintos dulces. Sí, pero no manches, qué rico era. Estas a las me encantaban, güey. Estas jaleitas, güey. Y las... ¿Cómo se llama? Las... Las abejitas. Las abejitas, güey. No me gustaban. Estaban muy ácidas, ¿no? Yo se las daba a mi jefe, güey. A mi jefe le gustaban. No sé a quién le latían las abejitas. A mi jefe, güey. Esas y los Tommy, los que eran de leche, güey. También los de leche, los dulces de leche se las daba a mi jefe. No me latían, güey. Esas no son de Sunrix, güey, pero los chicles pan, güey. Esas no me acuerdo, güey. ¿Tú te acuerdas de los chicles pan? Que nada más los mordías un minuto y ya se les acababa el sabor, güey. No manches. Sí, los chingaderitos así como rosita. Costaban 10 centavos. No manches. ¿No te acuerdas? No, a ellos no, güey. Un papel encerado. Ajá, exactamente. Estamos checando aquí los disfraces, güey. Este del Sullivan. Está bien chido, güey. Chido. Chidísimo. Está súper creepy, güey. Como bien cricoso, ¿no? Sí. Hola, niños. Está bien chido. Otra de las que me gustó fue este, güey. El de la mole. Güey, hasta con sus pantuflas. De estos también salieron los espumas, ¿no? Ajá. Son de tela, güey. Como los de Hulk, que también salieron de tela. Como de espuma, ¿no? Ajá. Sí me acuerdo, güey. Y cada vez que chocaban. Smash. Smash. Ajá, el de Hulk. Y el de la mole, ¿quién sabe qué ruido hagan? El... Este es Donatello. Sí. Pero trae las de Rafael, güey. Los 6. El traje de Chucky. Con la varita de Harry Potter. ¿En cuánto están las máscaras, por ejemplo? Las de Optimus Prime. ¿Podemos ver una? ¿Trae sonidos? Sí, pero esta no tiene, porque no es difícil. Pero esta está padre, ¿no? Esta completa. Esta malita es porque es casi toda la cara. ¿Es como para el evento va, güey? Sí. Y es train sonido, modulador de voz y no sé qué tanto rollo. Y también está la de Bumblebee. La de Bumblebee. Ahí está Bumblebee. Iron Man. Y el Stormtrooper. Y ahí el Stormtrooper. Por ejemplo, el traje de Darth Vader, ¿en cuánto está? ¿Está bien? Ah, mira, está bien. El de Chucky, mira. Está chido. Hasta con los tenisitos, ¿no? También está el de Tiffany. Ah, sí es cierto, no la vi. Los catadores, este video se ha terminado. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No se olviden de suscribirse al canal. darle like, comentar y activar la campanita de notificaciones para que sigan disfrutando de más contenido como este. Mi querido Vago, ¿disfrutaste el día de hoy o qué onda? Sí, estuvo bueno el tianguis. Llegamos tardecito, pero todavía salieron buenas cosas. No nos podemos quejar. La verdad, yo me la pasé bastante bien. Me divertí muchísimo. Y creo que salen bastante juguetes olvidados, al menos para mi restauración, güey. A lo que son restauración hay mucho juguete. Solo simple. Bueno, y también customización, güey. Sí, viste que había mucha pedacera como para que armaras tus custom. Sí, justo, justo. Entonces, la neta, banda, tianguis 100% recomendado. Se pone todos los jueves. Mi querido Vago, tus redes sociales. Yo sé que hay mucha banda que ya te ubica, pero... Vago Recon en Facebook, Instagram y YouTube. Ok, raza, pues recuerden siempre darle una segunda oportunidad a todos estos juguetes olvidados. Suerte en la búsqueda, que les salga el rayón. Adiós. Cu-chao. No. No. No.